¡Gol! Busca Guaraní que estuvo cerca, el envío, ¡arriba Románia! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, de Johan Románia, cabezazo esplendoroso del colombiano de Antioquia, ganando de anticipo justo delante de Baez para convertir a Románia el primer gol del partido. Aquí la acción en la que se determinó que era tiro de esquina y que reclamaban los jugadores de Tigre. Y después el envío, Cristian Baez de primera, tocando para Benítez. Se cae Merlini, anticipa Giacopuzzi, buen pase para Protti, pica Mañín, la pelota para Mañín, va Mañín cara a cara con el arquero de Zurda, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigre, de Pablo Mañín! Entrada espectacular por la izquierda, después de este muy buen pase de Protti a las espaldas de Románia. Existe Maná, en el área están Fernando Fernández y Bautista Merlini. Buen enganche de Maná, rellas de fondo, centro, se prepara Rodney Redes. Y el cabezazo que fue ancho, un poco débil, pero no llegaba Marinelli porque fue a contrapié. Buena llegada de Guaraní. Allí está el amago de Maná, pasó y antes del final de la cancha, el centro, cabecea Rodney Redes a colocar. Y por poco, Rodney Redes, cerca suyo para la jugada preparada Bautista Merlini. Redes con el centro, anticipo de cabeza, ¡Gol! 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 De Guaraní, de José Florentín, anticipando en el primer palo por encima del cuerpo de Marinelli. La misma vía que en el primer gol, centro de Rodney Redes. Y ahora es José Florentín, que se luce con un cabezazo impecable. Está apurado Tigre, lo hace mal Román Martínez, regala una pelota importante, Ramírez. El pase de Rodrigo Fernández, corre solo Cecilio. Escapó al arquero, está el gol, Cecilio, y gol, Cecilio, y gol, Cecilio. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, de Paraguay, de Cecilio Domínguez. Jerarquía para definir un partido. Se apuró Román Martínez con el saque de costado, totalmente innecesario. El pase de Rodrigo Fernández fue un poema. La definición de Cecilio, una cari... ...y se va para el cuarto gol ahora. Guaraní, Bobadilla, espera por Rodney Redes. En el medio, Cecilio. El centro, Redes que se acomoda, toca otra vez para Bobadilla. ¡Redes! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Del otro lado persigue la pelota Edgar Benítez. Coqueteó con el cuarto gol Guaraní. La protege Edgar Benítez, pelota afuera. Una gran buena jugada. Fantástica jugada, el centro, el control. Derrolla. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.